Ataca Colón y viene con la pelota de Sperdutti, Sperdutti con la marca de Álvarez, viene el centro al área, ahí está, ahí está el Edema, se nos lleva por delante, rebalde y la paga. Alan Ruiz, Alan, Alan Ruiz, a los tres minutos del juego, levantando los brazos, abrazándose con sus compañeros y a los tres minutos, prolijo Colón, tocando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para tratar de abrir el cerrojo de Belgrano de Córdoba y a los tres minutos Alan Ruiz pone el grito, Colón es prolijo en cada movimiento, están en la misma sintonía, simplemente un equipo ataca y defiende en acordeón, yendo y viniendo, ocupando posiciones, también es cierto que se hace camino al andar y Colón anda a los tres minutos ganando 1 a 0 en el centenario. Esto es lo que se dice andar bien, andar derecho, que no es lo mismo que decir andar con demasiada suerte, no, no, todo se elaboró, como dijo bien, más y una pelota primero por la izquierda, después por la derecha, el centro y la aparición del hombre que no estuvo en el último partido y no se notó, pero hoy está y se notó que está, Alan Ruiz, la primera que tuvo Colón 1 a 0. Tercer gol de Ruiz en el torneo, lleva 4 en Colón en 18 partidos. Copi, faz, fotocopias, las, el librería, Cándido Pujato y San Jerónimo, spray de Puriretano, Velázquez y imprimibilizaciones, López y Planes 46-71. ¡Alan Ruiz, Alan Ruiz, Alan Ruiz! ¡Alan Ruiz, Alan Ruiz! ¡Alan Ruiz, Alan Ruiz! ¡Alan, la santa madre que te parió, Alan! ¡La santa madre que te parió, Alan! ¡Pero qué golazo! ¡Qué balinazo! Esconde Colón un guión secreto Una trama finamente hilada en cada tiempo La inmaculada irreversibilidad del momento único El fútbol es la suma de la poesía El ajedrez y el misterio ¿Cómo hizo este tipo para clavar semejante? Remate en el ángulo de Olave Para que a los, ¿cuánto? A los 35 minutos de juego Colón le gane 2 a 0 a Belgrano Con semejante zapatazo de Alan Ruiz Qué fe que se tuvo, ¿eh? Porque se veía, se veía que la venía acomodando Y ya no tenía ninguna otra intención Que no sea sacar el remate Y qué remate sacó, mamá mía Un auténtico golazo del mejor jugador que tiene Colón En este momento Cuarto gol de Ruiz en el torneo Lleva 5 en Colón en 18 partidos Reviví este gol en lt10digital.com.ar IK electricidad, iluminación Aristóbulo del Valle 6.966 IK electricidad GM repuesto hacia dos partes usados Derribará via 63.48 Ataca, perdoname, ataca Colón Busca Colón, tira Colón ¡Gol de Colón! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Esperdutti! ¡Esperdutti! ¡Esperdutti a los treinta y seis minutos de juego! ¡Esperdutti a los treinta y seis! ¡Un insolente que se llevó a Belgrano por delante! ¡El fútbol, el fútbol siempre ha sido y será un deporte en equipo! Sin embargo, sin embargo la memoria colectiva recuerda en muchas ocasiones a ese jugador especial que hizo aquel gol, aquella osadía o aquella pifia Lo de Esperdutti, semejante gol Colón, Colón está avergonzando a Belgrano en este primer tiempo ¡Golón 3, Belgrano 0! Es inútil, cuando se anda bien, se anda bien porque así como hay que hablar del golazo de Ruiz hay que hablar de este auténtico mamarracho defensivo del grano del cual sacó provecho Colón para marcar el tercero, para comenzar a liquidar este partido y marcando una diferencia que no parecía estar tan a mano hace un par de minutos Primer gol de Esperdutti en el torneo, lleva 4 en Colón en 14 partidos